Todo el mundo se pregunta, ese hombre quién será, todo el mundo se pregunta, ese hombre quién será, preguntan de dónde vengo y cuál es mi identidad. El quehacer, tanto científico como de las comunidades, el conocimiento de las comunidades, es muy importante. Y algo interesante en esta expedición es que aquí estamos representantes de varias regiones del país y de varias culturas, hay afrodescendientes, hay cultura indígena. Está impresionante. No, el efemero, ¿pero qué hay ahí? Sí, ¿qué estaba viendo? Es una cosa, no es una cosa, no es una cosa. Este conocimiento, tanto de las comunidades indígenas y afrocolombianas, como de la misma academia, es muy importante y es lo que realmente enriquece la información que más adelante se va a tener y lo que va a ayudar y va a contribuir a que las mismas comunidades se retroalimenten, sientan el valor y la importancia de sus recursos. Nosotros recibimos conocimiento de ellos, muy importante, porque sin ese conocimiento de las comunidades, pues no estaríamos ni haríamos muchas cosas. Sí, uno viene, puede llevar el ejemplar, pero hasta ahí llegaríamos. Pero el uso, el estado de conservación, y todo lo que ellos tienen es importantísimo.